De jovencito era ese símbolo de las chamacas, el tino, y yo me creía tino de parchís, jugábamos a hacer parchís en la casa, mi mamá siempre, en sus casas, le ha gustado tener espejos en la sala, pero espejos grandes, toda la pared llena de espejos, de cuadros de espejos, y ahí practicábamos, ahí hacemos las coreografías de los parchís, en aquel entonces la música norteña era vista como música de cantina, entonces no es como ahora que podías tener en tu casa a todo volumen una canción y nadie dice nada, nos íbamos y agarramos el robledo con las guitarras, nos íbamos atrás del camión y a cantar de ahí del Infonavit hasta el centro de la ciudad, con las bolsas llenas de monedas. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marchearas? ¿Qué sería de mi vida? Amorcito de mi alma, yo te juro que todo para mí terminaba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarme, como siempre, ya saben, agradeciendo muchísimo que se suscriban, que nos regalen un like, que nos acompañen en todas las entrevistas que hacemos, y la verdad es que hoy tengo un invitadazo de lujo, estoy muy contenta porque para empezar es una persona que admiro muchísimo y le agradezco que se haya hecho el espacio a estar con nosotros. Él es vocalista de una agrupación que fue y sigue siendo de las agrupaciones originarias de Mexicali, que logró traspasar fronteras, que se conoció su música, su voz a nivel nacional, en la Unión Americana, fueron nominados a diferentes premios que ahorita vamos a ir platicando, son canciones que no pueden faltar en cada reunión, entonces la verdad yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a mi amigazo que ya está aquí con nosotros, Gustavo Cota, vocalista de Los Tiranos del Norte. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, gracias de verdad por este espacio porque yo sé que andas muy ocupado, andas muy ocupado, cante y cante por aquí y por allá. Gracias, no, muchas gracias, gracias Corina por el espacio, muy contento de estar aquí contigo y saludando a toda la gente pues que mira tu canal en YouTube y pues aquí estamos para servir. Muchísimas gracias. A ver, Gustavo, pues tienes una historia, una trayectoria muy interesante, sabemos que desde los 13 años ya estabas haciendo lo que es la música de manera ya como más seria, pero antes de llegar a ese punto, ¿qué hacía Gustavo antes de los 13? Siempre has estado involucrado con la música. Antes de los 13 estaba, sí, sí, yo me creía Tino de Parchís. Ah, ¿por qué te parecías? No, hombre, hombre, ojalá me hubiera parecido, bueno, que ya lo miras ahorita, no sé si miraron la serie de Parchís, ya se mira inacabado, pobre Tino. No, pero de jovencito era ese símbolo de las chamacas del Tino, y yo me creía Tino de Parchís, ¿no? Parchís era mi primer grupo ahora sí a seguir, junto con mi hermana, mi hermano y mis primos. jugábamos a hacer Parchís en la casa, mi mamá siempre, en sus casas, le ha gustado tener espejos en la sala, pero espejos grandes, toda la pared llena de espejos, de cuadros de espejos, así. Ah, sí. Y ahí practicábamos. Las coreografías. Ahí hacemos las coreografías y todo de los Parchís y este... ¿Qué ficha era? No, la roja, la roja, pues Tino era la roja. Tino era la roja. Y también, en aquel entonces, también Luis Miguel. Luis Miguel era otro ídolo a seguir, vaya, con aquellas canciones de... Decídete uno más uno, dos enamorados, y desde ahí yo ya quería tener que ver algo con la música. Decía yo, desde niño, siempre tuve muy claro, dije, quiero ser futbolista, jugar con el América, o quiero ser cantante. No se agarran a golpes, tranquilos, hay que respetar. No, yo también lo voy a la América. ¡Ah! ¿Está mejor? Yo también, yo también. Es que padre, o sea que desde niño ya tenías como muy claro, este, hacia dónde querías ir. Sí. Y, por ejemplo, no sé, en tu casa, tu papá que ya se nos adelantó hace poquito, ¿verdad? Que ya está, este, con nuestro señor. Este, y de verdad que acaba, es hace poquito, ¿verdad? Hace una semana, ocho días exactamente. ¡Ocho días! Este, a ver, platícame un poquito de tu papá, porque subiste un video hace poquito, donde veo como que también era algo bohemio, muy alegre. Mi papá era súper bohemio, algo que yo no soy como puse en el video. Yo agarro mi guitarra solamente cuando voy a trabajar, pero si estoy en la casa, yo me pongo a ver Netflix, me pongo a ver, este, peleas de la UFC, fútbol, obviamente. Y no te agarro nada para cantar, no le canto a mi esposa, a Gustavito le canto solamente para dormir. ¿Por qué pasa eso luego con los músicos, eh? No, no todos, eh, porque, por ejemplo, mi compadre y ex compañero Omar Velasco, él sí puede estar con el acordeón todo el día. Todo el día. A la hora de la comida, con el acordeón, deja de comer y sigue tocando el acordeón, y en vez de mirar al tele, está con el acordeón. Hay, hay diferentes tipos de personas en la música que nos apasiona de diferente forma. Así es. No digo que no soy un apasionado, pero mi papá sí era un buen amigo total. Él estaba con la guitarra, cantando canciones todo el día, eh, muy alegre siempre. Eh, un carácter fuerte también, porque tenía a su lado, eh, donde las cosas que no le gustaban, te las decía, y te las decía como eran, este, a mí me abrió un expediente. Anda. Mi papá era de apuntar, eh, a la antigüita. A ver, pásame el tip. Ajá. A la antigüita, mi papá era de apuntar, a la antigüita. Tenía un folder con un expediente de cada uno de sus hijos, de los tres hijos que tuvo. Y, pues, miren, pues, ¿qué vamos a decir? Mi hermana es licenciada, no está casada. Ella, no, siempre vivió con mis papás, vive con mi mamá ahorita y, pues, vivía con mi papá. No sabe ella otra vida más que vivir con mis papás, ¿no? Eh, no se casó, tiene 14 perritos, pues, muy administrada, todo, todo bien, no toma, no fuma, bla, bla, bla. O sea, mi hermano, pues, este, es este, mormón, pues, ya es este, creo que es pastor o algo así. Ah, dale. Entonces, el único chamuco soy yo. Híjole, el día es cargado. Yo tomo, yo fumo, yo entro a las cantinas, eh, digo groserías. Bueno, pero a partir de hoy, ¿no, Tomás, me estás diciendo para que quede ahí? A partir de, no, a partir de hace dos semanas. Ah, sí, a partir de hace dos semanas. A partir de hace dos semanas y, no, hoy me puse dieta nomás. Ah, ah, bueno, ok. Sí, pero, eh. Entonces, si lo ven por ahí, le recuerdan que se ve comprometido a dieta. Sí, no, no, aquí lo estoy diciendo públicamente. Eh, yo soy el, 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 la oveja negra de la familia, ahora sí. Y este, pero mi papá sí, muy, muy, muy alegre. Y le hizo su expediente y todo. No, y entonces me leyó un expediente cuando andaba muy, andaba muy mal yo, en cuestión de la, de la, de la tomada y, y problemas personales. Me hizo un expediente muy fuerte, muy, me lo leyó. Todo lo que me dijo, o sea, me dijo completamente la verdad. Y este puntado, no lo he vuelto a mirar, ni lo quiero volver a mirar. Este, pero sí, muy, muy, muy directo mi papá. Muy, muy, muy directo. Mira nomás, o sea, eh, a final de cuentas, eh, que, eh, deja su huella, ¿no? Deja, eh, cosas que uno va a recordar y que en ese momento a lo mejor es duro, pero te quedas con bonitos recuerdos, ¿no? Muy amoroso también. O sea, aparte de lo duro, eh, también extremo de, 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 de lo, del amor que te daba. Oye Gustavo, y bueno, ahorita sabemos, este, los que te conocemos, que eres, qué bárbaro, muy amiguero, te acomodas en todas partes. O sea, yo creo que eso es muy padre una persona, porque hay quienes no se nos va así de fácil tampoco, como que, si estoy aquí me acoplo muy bien y sale ahí para pasarnos ahí un rato, ¿no? Así eras desde, desde la primaria, eras el del salón que, que todo mundo te traía ahí, porque a ver con qué sale Gustavo ahora. Fíjate que no fui, no fui líder. No, 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 no era líder porque, en aquel entonces, voy a confesar algo que nunca, nunca lo había dicho. Pues yo tenía el, el pensamiento, ¿verdad? Decía, como yo, pues, tengo el pelo güerito y blanco y todo el rollo. Pues que los güeritos, eh, teníamos asegurado que éramos los bonitos, pues. ¡Ah! Éramos los bonitos así, y este, y miraba los de pelo negro de mi salón, y que los seguían las, las muchachitas, los de pelo negro y blanco, así, o morenos. Y dije, pues, ¿por qué, por qué a mí no me siguen? ¿Por qué a mí no me siguen las chamacas y este, si los güeritos somos los bonitos? Tenía una idea equivocada de lo que era el, 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 ahora sí que, el, el pegue, ¿no? De aquel entonces. No era tan líder, había otros líderes en la secundaria. Y, yo ya fui líder hasta el momento de armar el grupo. Ya, yo tuve la, la idea de formar el grupo. Yo fui el del, la idea de ponerle los tiranos del norte. A ver, Rosa, ahí, por ejemplo, eh, yo tengo entendido que a los 13 años, eh, eh, hiciste un dueto con un amigo tuyo. Sí. Eh, mi compadre, Juanel Montaño, que fue, eh, integrante de tiranos del norte del, del, del 87, hasta, que se salió hasta el dos mil, seis, si no me equivoco, siete por ahí, salió mi compadre. Era como más romanticón. Éramos, cantábamos, eh, música de los Fredys, de los Ángeles Negros, de los, este, de Néstor Daniel y sus terrícolas. Nos poníamos en la cuadra a los trece años o un poquito antes, era hasta los doce años, yo creo. El papá de él nos enseñó a tocar la guitarra, mi papá descansa en los Juan Luis Montaño. Y nos empezamos a aprender canciones de los Fredys, de los Ángeles Negros, de los, este, de los terrícolas. Y un día estaba una grabadora en frente de mi casa con la canción de Tragos Amargos, de Ramón y Alá, a todo volumen. Y tenía yo trece años y la piel se me puso chinita. Y ahorita de recordar, fíjate, hasta ahorita siento la sensación así, la sensación de, de recordar que a los trece años, como si tuviera yo una pena de amor muy grande, no tenía ni novia. Y escucho la canción, se me enchina la piel de escuchar la canción. Escucho las voces de Ramón y Alá, tan perfectas de Ramón y Alá y Lizó Robles. Y ahí pienso yo, ya no quiero cantar música romántica, quiero cantar este tipo de... Todavía algo más profundo todavía. Esta canción la quiero cantar. Y le dije a Juan Luis, le dije a mi compadre, oye, vamos a... Le puse la canción, a ver qué te parece. Oh, no, no, hombre, está impresionante. No me dijo así porque pues seremos chamacos y groseros. Es que a mí me llama mucho la atención que me digas a los trece años. Yo tengo, o sea, mi hijo mayor tiene doce. Dices, a los trece años ya tener así como esa idea de vamos a hacer algo musicalmente hablando y... y sin nada que te detenga porque de repente sí, o sea, se fijan los muchachos, sobre todo ahorita que están en las redes sociales, qué van a pensar, qué van a decir, el bullying, que me vean en redes sociales haciendo esto y quieres tener como una imagen frente a los demás. Sí. Y que tú digas, esto es lo que quiero, vamos haciendo un dueto a los trece años, que estás en pleno desarrollo, o sea, la verdad, se me hace muy impactante. Sí, no, nosotros, mi compadre Juan Luis y yo éramos súper bullying. Nosotros bulleábamos a todos, nos juntábamos y éramos, nos burlábamos de todos, de toda la gente nos burlábamos, éramos muy burlescos. Este, y si nos hacían bullying, tenemos un caparazón de armadillo que nos, se nos rebala todo, ¿no? Y este, entonces sí, pienso yo en hacer el grupo, formar grupo primero, de cantar ese tipo de canciones y formar un grupo norteño como de Ramón y Ala y Los Bravos del Norte. Les voy a contar algo también, que en aquel entonces la música norteña era vista como música de cantina. Entonces no es como ahora que podías tener en tu casa a todo volumen una canción y nadie dice nada. En aquel entonces... Estaba muy clasificado. Estaba muy clasificado. Estaba muy clasificado, solamente pasadas por el centro de la ciudad donde están todas las cantinas y escuchaba la música norteña todo volumen adentro de las cantinas y se escuchaba hasta afuera. Pero ponerla en una casa de, vamos a ponerle de una clase, pues, vaya, respetable, vamos a ponerla así, de esa forma. Mi papá, me acuerdo, lo tengo muy presente, cuando recién empecé a escuchar Tragos Amargos teníamos un estéreo muy grande y se escuchaba muy fuerte la música. Mi papá y mamá estaban trabajando y yo ya había comprado el cassette de Ramón y Ala donde venía Tragos Amargos, el cassette, pirata, aparte que no era ni original. Ah, aparte. Y tenía la canción... Ahora la ingeniábamos en aquel entonces también. Sí, claro. Tenía la canción de Tragos Amargos a todo volumen, como a las 3 de la tarde y a esa hora llegaba mi papá. Y me acuerdo que llegó mi papá y abrió la puerta a la casa y la canción de Tragos Amargos a todo volumen llegó y se fue directamente hasta el estéreo y lo quitó. En medio de la canción la quitó. Volteó en mi hijo. En tu vida quiero que vuelvas a poner esa música de cantina aquí en la casa. ¡Ándale! Era clasificada la música norteña para música de cantina solamente. Sí, la verdad es que si la queremos escuchar era bajito, así donde no se vaya a enterar el vecino. Realmente no creo que la escuchó. Bueno, yo no me acuerdo haberla escuchado. El vecino sí, yo creo que no le importaba. Su mamá no le, que es mi compadre también, es mi compadre ahorita, mi compadre de Carlos. Su mamá no le decía nada y por eso la tenía todo volumen. Pero sí, era clasificada la música norteña. Fíjate que interesante todo lo que estás platicando porque sí, o sea, me hace regresar a toda la niñez de cómo era en aquellos tiempos. Ahorita la verdad es que una persona que escucha reggaetón, te escucha banda, te escucha música norteña, o sea, ya ahorita es una revoltura. Y ya no la clasificas. Ya no la clasificas. Incluso en alguna reunión, ya sabes, no, vas empezando de aquí a acá y terminas acá, ¿no? Así como que ya es una revoltura y eso ya no marca, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces hicieron el dueto, podríamos decir que Ramón Ayala fue de las primeras figuras que te inspiraron. Sí, totalmente. ¿Y qué otro grupo podríamos decir que te marcó? Después de aquí, después de escuchar Ramón Ayala, bueno, fue el marcar realmente solamente Ramón Ayala. Pero obviamente ya cuando nos empezamos a meter en la música norteña y a descubrir la música norteña, pues este fueron Tigres del Norte después, Invasores de Nuevo León, Cadetes de Linares, Carlos y José. Ya no nos tocó Los Alegres del Terán porque ellos ya eran todavía muy, muy, muy antiguo la música de ellos. Pero estos cinco grupos fueron los que nosotros nos inspiraron para tocar la música norteña y adentrarnos dentro de la música y saber los estilos que había para poder agarrar nuestra propia forma de interpretarla y de tocar la música norteña. Este, por ejemplo, te quería preguntarme, ya se me fue el avión, el avión del nombre Tiranos del Norte. Tengo entendido que andaban ahí en todo el relajo, pero no tenían nombre. ¿Cómo se te ocurrió a Tiranos del Norte? ¿Por qué Tiranos del Norte? Estábamos en una tocada, en un rancho, como tacatacas, o sea, sin aparatos ni nada, ni micrófonos ni bocinas, solamente los instrumentos. Y llega un tipo, ya jamás lo he vuelto a ver al tipo. Este, Morros, ¿cómo se llaman? No tenemos nombre, ya tenemos como seis meses formados y no tenemos nombre. ¿Cómo que no tienen nombre? Tienen que poner el nombre a su grupo y hacer tarjetas con el nombre y el teléfono para que los contraten. Y pues ya, al día siguiente, nos reunimos en la esquina de la cuadra, ahí de Omar, para buscar un nombre. Y empezamos, los Cachanillas del Norte, no, así se llama el equipo de fútbol. Los Sentinelas del Norte, no, que así se llama este cerro. Los Halcones del Norte, no, el del Bajo Juan Luis, mi compadre y yo, una narizota así teníamos. No, nos van a pegar un chorro de carrilla por la nariz. Y de repente, no sé dónde se me ocurrió a mí, los Tiranos del Norte. Está suave, se escucha suave, se escucha padre, los Tiranos. Y ahí, y nos quedamos con el de los Tiranos del Norte. Wow, los Tiranos del Norte. ¿La experiencia de haber tocado en los camiones fue antes o ya formado el grupo de Tiranos del Norte? Antes. Antes, sí. Con tu compañero de dueto. Todos los días nos íbamos, todos los días, ininterrumpidos. No agarramos ni domingo, ni domingo para descansar. Nos íbamos y agarramos el robledo con las guitarras. Nos íbamos atrás del camión y a cantar de ahí del Infonavit hasta el centro de la ciudad. Con las bolsas llenas de monedas. Íbamos a una pizza que se llamaba la Fábula Pizza, no sé si se acuerdan. Uy, sí. Una que está arriba, ahorita están unas tortas yucatán abajo. Perdón, me han platicado. Íbamos y compramos una pizza de tocino, como las Tortugas Ninja. Y si no nos alcanzaba para la soda, ya veníamos de comprar nuestro cassette. Todo diario compramos un cassette de Ramoniana y nos aprendimos las diez canciones que venían. Diario. Wow. Y este, en un día nos aprendimos las diez canciones de memoria. Sí, llegamos, compramos la pizza y si nos faltaba la soda, les cantamos a los de la pizza para que nos dieran las sodas. Y de regreso otra vez íbamos a la casa y otra vez con las bolsas llenas de monedas. Ay, ve nomás. Todos los días. Y todo fue una gran enseñanza. Durante un año. Durante un año. Estamos hablando entonces que sí era como a los trece años. Wow. De los trece a los catorce. Qué impresionante. Y en qué momento se da ese momento en el que ya, por ejemplo, Tiranos tiene su primera oportunidad, por así decirlo, de salir de algo local, por decirlo de esta manera. Bueno, después, al año de estar este, trabajando en los camiones, se me ocurre la idea de formar el grupo, buscamos Omar y dijimos esta es la última vez que vamos a tocar en los camiones y vamos a empezar a ensayar. Empezamos a tocar aquí en Mexicali del ochenta y siete al ochenta y nueve, noventa, sí, del ochenta y siete al noventa, noventa, noventa y uno. Eran puros eventos, así que te contrataron, no había disco, no había nada. No había disco, nos tocó alternar con el recodo en la gran fiesta, un lugar aquí que era muy concurrido en Mexicali. Cuando el recodo no traían vocalista, que las bandas sinaloenses, nomás eran pura música de viento, nomás. No había vocalistas en las bandas, nos tocó alternar con el recodo allí en ese lugar. Y en el noventa y uno, pues ya llega, primeramente, por una casualidad, acabamos de dejar nuestro equipo de audio para ir a trabajar a un evento, a una fiesta. Y me agarra a mí un patrullero, porque traíamos una camioneta Suburban 67, que no tenía placas, estaba toda premiada, no tenía ni siquiera el papel rosita, creo que no tenía el vidrio en frente. Yo no tenía licencia. Bueno, estaba más chueca que nada, ¿no? Y me para el patrullero y me dice, este, la licencia, no tengo, tenía 16 años, yo, uy, este, papeles del carro, no tengo, no tienes placa, no tienes vidrio, no hombre, mi hijo, síganme, les vamos a quitar la camioneta. Y me dice, oh, jefe, no nos las quite, por favor. ¿Qué? ¿A qué te dedicas? Somos músicos y en este, en este Suburban transportamos todos los instrumentos. Bueno, y dice, está bien, mía. Tengo una fiesta el sábado. Va a tocar tres horas. Me va a tocar gratis las tres horas. Si quiero más horas, se las voy a pagar. Pero, ¿va a tocar gratis? Sí, 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 la tocamos. Y en esa fiesta que tocamos estaba Félix Alcalá, que es este, el baterista de los muecas. Y él se acerca, nos mira a tocar, chamaquillo de 16 años, y nos acerca y nos dice, oye, tocan muy bien, le voy a decir a nuestro representante. Le comenta a su representante y él viene a vernos. El día que viene a vernos, tocamos con una familia que nos contrataba cada año, siempre. Éramos sus consentidos. Taller Reyes, aquí en la Baja California. Y ese día nos ponen un barril de cerveza y una pata de elefante de Don Pedro, que es un vino de este tamaño, así. Y todos nos ponemos una parapeta, pero buenísima, así, que estamos tocando y ya nos dejan hacer todo. Estamos tocando y hasta estamos dando unos besos con las primas ahí de ellos y todo, y tocando y bien tomados. Hasta cantar las que ni se sabían y todo. Y el representante, el que era nuestro representante, mirando. Me gusta el grupo. Y ya llega después al tiempo y ya nos habla para tratar de grabar y que nos represente y todo eso. Y ahí fue la primera oportunidad, pero cuando nos miró andábamos hasta el tronco de tomados todos. Pero qué curioso es eso que me dices, porque es como para valorar hasta esos momentos que a veces dices, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? O sea, quiero decir que de ahí iba a surgir la primera oportunidad, ¿no? De pagar esa multa con las tres horas. Todo tiene un porqué. Así es. Entonces, de ahí se concreta y graban el primer disco, Mátame Besos. Mátame Besos llega, nosotros ya tenemos el disco casi completo y el representante nos lleva con Eva Torres. Eva Torres es una compositora muy reconocida que ya la había grabado Ramón Iala, ya la había grabado varios artistas de aquel entonces. Y nosotros ya conocíamos la trayectoria de Eva Torres por las canciones de Ramón Iala. Tenía una canción muy conocida que se llama Recuerdos Tristes. No Tristes Recuerdos, no la que canta Antonio Aguilar. La que es al revés, Recuerdos Tristes. Recuerdos Tristes son los que llevo en el alma. Y ya la conocíamos la canción. Entonces nos da Mátame Besos y nos da hasta la miel amarga, nos da las dos canciones. Pero no grabamos hasta la miel amarga. Grabamos nomás Mátame Besos. Nos la cantó una vez Mátame Besos y nos cantó una vez hasta la miel amarga nomás. Entonces grabamos Mátame Besos y sacamos el disco. Y la miel amarga no la grabamos. Pero yo todo el año, del 92 al 93, traje la canción grabada hasta la miel amarga. Con una vez que me la cantó me la aprendí como el 60%. Entonces yo ya sabía la tonada, ya sabía más o menos algo de la letra, cómo iba y la estuve planeando un año. Entonces nos volvemos a mirar al año siguiente, en el 93, en un evento en Pico Rivera. Y me dice, mijito, qué bonita te salió la canción. ¿Le gustó, señora? Me gustó mucho, mucho, mucho. Te salió muy bonita. Ya vamos a entrar a grabar otra vez. ¿Tiene la otra canción que nos dio ese día? Ay, mi hijo, es que no me acuerdo cuál. Ah, yo se la canto. Y se la empecé a cantar y la señora se quedó asombrada porque en aquel entonces no era fácil grabar una canción. Tenías teléfonos para grabar. Si tenías una grabadora, costaba mucho dinero. Te la mostró una vez y tú la... Yo me aprendí el 60% de la canción. Y se me quedó mirando con cara de asombro y me dice, ¿la grabaste? ¿Cómo te la sabes? No, no me la aprendí. ¿Te la aprendiste? Sí. No, sí la tengo. ¿La podemos grabar? Claro que sí. Ya nos la da más en forma en un cassette. Nos la da más en forma y grabamos hasta La Mil Amarga. Antes de eso, en el 88, Ramón ya la grabó un disco que se llama Hay que pegarle a la mujer. Donde vienen varios temas como Colgó el Pico a la Paloma, que también es de Eva Torres. Viene Dámelo, Dile, parece que fue un disco muy bonito de Ramón y Ala. Y Eva Torres le lleva dos temas a Ramón y Ala en el 88. Le lleva Colgó el Pico a la Paloma y hasta La Mil Amarga. Ramón ya la ensaya a las dos y deja fuera hasta La Mil Amarga. Deja fuera hasta La Mil Amarga y nomás graba Colgó el Pico a la Paloma. Eso me lo contó Don Eliseo Robles. Ya era para ustedes. Era para nosotros. Ya era para ustedes. Ramón ya la tuvo en su poder, la ensayó y no se quedó. Porque podríamos decir que esa canción fue la que catapultó a Tiranos del Norte. Después de 28 años, nos sigue dando de comer a esa canción. Qué tremenda historia. Qué tremendo está. Y pues mira, ya que se ve por ahí que traes el bajo sexto. Hasta La Mil Amarga estaría padrísimo. Ahorita me la viendo. Sí, sí, sí. A ver si me la sé. ¿Con segunda o qué? Así, el calí. ¿O así? Tenías estuche. Ah. Ya este, ya son las últimas. ¿Nos estamos aquí sentados o...? Son los últimos días de vida que le quedan a esta guitarra. Ya este, ya me va a llegar otra. ¿No le estorbe el micrófono? Está a punto de quedarse guardada en la casa ya esta guitarra. ¿Con segundito o sin segundita? Ah, ¿con segundas? ¿Desde allá acá? Sí. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marchearas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba. Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo. Si naciste en mi vida para que yo te amara, te amaré hasta la muerte, aunque me condenaran. Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba, cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma. Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas. El día que tú me olvides, vas a partirme el alma. Y se escucha igualito, igualito. Qué tremenda voz, qué potencia. Gracias, de verdad. De verdad, tantos años, tantos años cantando. Yo pensé que a veces no iba a alcanzar la segunda. Agradecemos la segunda de Abel, por supuesto. Qué tremendo es. Es que de verdad que esa canción, yo creo que cada que la escucha uno, yo creo que es inevitable no sentirla, la interpretan de una manera fenomenal. Y yo creo que por eso mismo los llevó hasta donde han llegado. Podríamos decir que son más de 20 años de trayectoria. Y a partir de este disco, podríamos decir que les cambió todo, ¿no? Todo, totalmente. Yo les voy a comentar también, son de las pocas cosas que platico. No porque no quieran, no me molestan. Pero, por ejemplo, cuando empezamos Tiranos, había otro integrante que tocaba la tarola, no la batería, pero la tarola. De hecho, era mi cuñado, es mi ex cuñado. Y él tocaba también, y él cantaba también. Entonces, yo nunca me había escuchado. Pues obviamente todos saben que cuando hablas, tú te escuchas de una forma, pero al momento de grabarte te escuchas de otra. Entonces, yo cantaba las canciones, las que sean, de Luis Miguel. Yo sabía que era muy afinado. Yo sabía que era muy afinado. Y por lo afinado, yo pensaba que era cantar bonito. Que son dos cosas muy distintas. Entonces, yo cantaba, cantaba, y me escuchaba decir, yo canto bonito, pero muy distinto a bonito afinado. Y cuando tocamos, mi ex cuñado cantaba muy bonito. Tenía un timbre de voz muy bonito. Y cantaba yo, y cantaba yo, cantaba una, y cantaba una a él. Yo cantaba una, y luego cantaba una a él. Y se acercaba la gente y nos decía, este, se sabe en Bonita Fingado, ¿eh? Sí, ¿quién la canta? Yo. No, 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 no. ¿Tragos amargos? Sí, ¿quién la canta? Yo. No, 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 no. Se sabe en este, vestida de color de rosa. Sí, ¿quién la canta? Yo. ¿Cuál canta él? Él, La Puerta Negra. Chírate, La Puerta Negra. Y lo corriste mejor. No, para allá voy. Ahí voy, ahí viene lo bueno. Y este, y no te vayas a agüitar, pero él canta mejor que tú. Sí. No, pues ya, yo ya sabía, ya me había escuchado en la grabadora. Y este, era muy indisciplinado. Y este, y Omar y Juan Luis lo metieron al grupo y yo ya andaba con su hermana. Ok. Entonces, ya cuando me dijeron que lo querían correr, me dijeron, córrelo. No, no, no. Ustedes lo metieron, ustedes lo corren. Yo ando con su hermana y me voy a echar a los papás de encima. No, hay intereses personales. Sí, entonces lo corrieron, Juan Luis y Omar, lo corrieron, pero no fue porque, porque yo no, yo ni siquiera tuve nada que ver. Aquí lo estoy haciendo públicamente. Este, y ya me quedé yo de cantante. Entonces, al momento de grabar el primer disco, yo ya no lo quiero grabar, por vergüenza. Y le digo, Omar, Omar, tú también cantas, tú graba. Yo me quedo, me quedo tocando la guitarra, no, Omar. No, 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 tú eres el cantante, tú cantas. No, no, Omar, le digo, canto bien, canto bien feo, le digo. Mira, mira cómo canto. No, 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 me da vergüenza. Tú, tú eras el cantante, tú eras el vocalista, tú cantas, tú vas a grabar. Entonces me quedo así, ay, voy a grabar un disco y así como canto, de horrible. Y empecé, la grabadora, y empecé. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que se oye mal? Así cantaba, ¿eh? Clamando en este rincón, como tú clavaste a mi corazón. Así, igualito. Ay, ay, lo escuchaba, me escuchaba y. Se lo juro que me daba mucha vergüenza, mucha vergüenza. Porque ya había cantado en la esplanada de la escuela, ya había cantado en varias partes, pues. ¿Por qué nadie me dijo? Porque nadie me dijo nada. Y empecé, clavado, 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 clavado. Y empecé a quitar el gangoso y ya, corregí el gangoso. Ahora la S, ¿cómo le hago? S, 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 hasta que me tiré la lengua. para hablar todavía no lo puedo corregir, pero para cantar lo corregí, y grabé el primer disco ya corregido, y me salvé, entonces para mí era muy, por eso no me la creo ahorita cuando llega alguien y me dice, cantas bien bonito, todavía no me la creo, hasta ahorita, llegaban las muchachitas, llegaban, y qué bonito cantas y llorando, entonces hasta ahorita no me la creo, yo sé que canto bien, porque ya me lo han dicho muchas veces, pero hasta ahorita no, es algo que me haga sentir así muy elogiado, el que me diga que canto muy bien, porque tuve ese pequeño trauma, vamos a ponerle así, te vamos a mandar a terapia, porque cantas muy bonito, la verdad es que cantas muy bonito, porque yo creo que el cantar bonito, yo como admiradora podría hacerse, o sea, son varias cosas, la interpretación, el sentimiento que te llegue, el que disfrutes la canción, o sea, que te llegue la canción, yo creo que tú cuentas con todo eso, entonces, la verdad en conjunto, yo no sé, yo no sé así mucho de música, creo que en conjunto, o sea, dices, qué barro, qué hermosa voz, qué bonito cantas, y aparte una voz diferente, diferente, eso sí, este, no ha habido otros piranos, está muy complicado que hay otros piranos, por eso mismo, por ejemplo, cuando ustedes empezaron ya, con todo eso, y que se, se, iban de Mexicali para estar en programas, en todo esto, bueno, vamos a mencionarlos, estuvieron en siempre, en domingo, que ahí no se presentaban, sino era alguien que ya trajera un gran respaldo, o sea, que tuvieras algo que ofrecer, que ya fueras como algo seguro, 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 sí, 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 entonces, ahí entrabas porque, sí, porque ya tenías que traer un, exacto, no era como para ver si pega y te voy a dar un, a menos de que, a menos de que el tigre dijera otra cosa, pero sí tenías que tener ya, ya algo de, de, de fuerza, o mucha fuerza, exacto, mucha fuerza, y el haber estado ahí, o sea, la verdad, era guau, siempre en domingo, ver a los tiranos del norte, saber que eran de aquí de Mexicali, que son de Mexicali, presentarse en otros programas, estaba Furia Musical muy fuerte, Despierta América, fuimos, hoy con Daniela, era un programa con Daniela Romo, en vivo con Guillermo Ochoa, era un noticiero, y presentaban música, también este, Don Brancico, dejado bien, Don Francisco, también, con El Gordo y la Flaca, nos tocó, César Costa y Rebeca de Alba, se va a Un Nuevo Día, Nuevo Día, nos tocó con Guarachini, Guarachoni, Jorge Ortiz de Pinedo, ya es de Vesteca, el programa de hoy, con Tarina Fernández, con Chabelo, ya estaba Chabelo, Chabelo nos tocó, nos tocó, queríamos ir, pero nunca nos llevaron, ya estaba Chabelo, ya estaba Chabelo, y este, nos tocó con, eh, Jorge Ortiz de Pinedo, Guarachini, Guarachón, México, lindo, y qué ritmo se llama el programa, y hubo otro programa, no más que no me acuerdo, este, también de Tevez Teca, bueno, acabo de estar en Corazón Grupero, también con Rafa Mercante, la Chicuela, hace como seis meses, sí, con la Chicuela y este, y Esmeralda Ogall, de la hermana de Ana Bárbara, ajá, eh, no me acuerdo, pero sí fuimos a todos los programas de, fue algo tremendo, en ese entonces, ¿te crees entonces? ¿te crees entonces? Sí, 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 yo fui joven, papá joven a los 19, a los 19, me casé a los 16, y a los 19 tuve mi bebé, es que has vivido de una manera muy rápida, Pancho López, me decía mi mamá, a los 16 casados, y papá a los 19, me decía Pancho López, oye, me decía, ¿te crees Pancho López? Fumas, tienes 16 años, fumas, tomas, este, andas solo, manejas, ¿te crees Pancho López? Tres meses y mamá, guau, y me imagino que entonces, todo esto, casi no estabas en casa, me supongo yo, o sea, no, era, era, era complicado estar en casa, tres días, dos días, y más, y eso le añades, que llega uno, con dinero, y a tomar con los amigos, este, pues era, era pasártela con puros problemas, ¿no? porque, pues no estabas en casa, y, cuando estabas, querías andar con tus amigos, este, disfrutando como, como si estuviera soltero, vaya, ponerle de esa forma. Es que, es que cambia todo, ¿no? Digo, ahorita tienes una familia hermosa, te ha tocado estar en casa, todo es diferente, unas por otras, ¿no? O sea, pero definitivamente con, con tanta fama, con tantas oportunidades, que se requerían, y que eran necesarias, por el ritmo, ya que traían los tiranos, era complicado estar entonces, con los hijos, con la familia, eh, me imagino que tienes una buena relación, con tus hijos, yo los he visto ya, en, en eventos, pero yo, ¿qué te dicen ellos? Ay, me acuerdo papá, que no estabas, pero bien orgullosos. Claro, no, nunca, ni un reclamo, para nada, porque, eh, traté de darles todo, lo mejor que pude, pues es, en cuestión de escuela, en cuestión de todo, en todos los aspectos, todas las comodidades, y este, muy bien, tengo muy buena relación con mis hijas, tengo una hija de casi 29 años, y tiene 28 todavía, la otra es de, de 25, ya, no, bueno, 25, 28, y este, bien, no, no me dicen absolutamente nada, al contrario. En total tienes tres hijos? Cuatro. Cuatro hijos. Son dos mujeres? Dos hombres. Y dos hombres. Bueno, pues ya, ya estás. Bueno, son cinco, tengo tres hombres, con, con el más grande de mi esposa, que, que también le gusta la cantada, le gusta todo, ya lo estoy enseñando con la guitarra. Ay, qué padrísimo, y, y a ver, este, después de este disco, después de este disco, no sé, no sé, bueno, tienen varios discos, pero el tema creí, fue otro tema muy importante, porque tengo entendido que los dejó, no sé cuántas semanas en primer lugar, de las listas de Billboard, y fue, fueron nominados a, a Premio Lo Nuestro. Premio Lo Nuestro, sí, este, eso llegó en el 98, y al representante, y al ex manager, de la compañía, se les ocurre, fusionar la música de trío, con la música norteña, y le llaman al mejor, pues que era Don Chamín Correa, que, pues este Don Chamín Correa, pues tenía su, su trío, famosísimo, Los Tres Reyes, creo que se llamaban, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí, son Los Tres Reyes, y, y Don Chamín Correa, y todas las celebridades, de aquel entonces, lo llamaban, para grabar el requinto, en sus canciones, Luis Miguel, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, y se les ocurre, esta, idea magnífica, grabamos el tema, de Creí, que para los que no saben, grabamos 10 temas, 9 temas, los grabó Don Chamín Correa, y Creí, es el único tema, que no lo grabó él, lo graba otro requintista, no más que nunca, se dijo en el disco, Creí, es la única canción, que no grabó él, y fue la que pegó, fue la que pegó, impresionante, fue la que pegó, y este, y si, pues duramos muchas semanas, en primer lugar, aparte que la radio más importante, en Estados Unidos, en Los Ángeles, era la Key Love, y la tuvimos que transformar, quitándole el acordeón, y metiéndole, teclado, sintetizador, para poderla incluir, en la programación de la radio, porque con acordeón, no podían poner nada, y la transformamos, y así fue como se fusionó, me acuerdo muy bien, hasta Alejandro Fernández, nos tocó ir a una posada, en el rancho de, de Los Ceres Potrillos, allá con Don Vicente Fernández, nos invitaron, el tecladista de Vicente Fernández, nos invitó a la posada, y ahí andaba Alejandro, y nos presentó, y ya este, Alejandro mira, son los muchachos tirados del norte, oh ustedes son los que, tienen una canción ahí, en la Key Love va muy fuerte, si nosotros somos, oh muy bien, felicidades, wow, que padre, un reconocimiento, ajá, de Alejandro, híjole no, es que es una gran trayectoria, extrañas algo, de todo ese, argüende, porque pues ahorita, podríamos decir, que llevan a un ritmo más tranquilo, siguen con mucho trabajo, gracias a Dios, pero es diferente, sin duda, porque antes era, ir a los programas, hacer presencia, y tener que moverte, de tu ciudad natal, para estar, ahorita con las redes sociales, puedes estar en todas partes, pero antes era, agarrar el avión, para acá, vamos a estar en tal programa, vamos a estar, extrañas, este, todo eso, no más el dinero, no más el dinero, pero pues, híjole, la adrenalina, la experiencia, estar en un escenario así, yo soy, hay una película de, de Hugh Grant, y Dre Barrymore, se llama Letra y Música, no sé si la has visto, Letra y Música, lejos, si no la dejamos de tarea, Letra y Música, Letra y Música de Hugh Grant, y Dre Barrymore, no la vamos a ver, que de verdad, ah bueno, se trata acerca de esto, de lo de, de los, de que eres famoso, y pasan los años, y dice Hugh Grant, él tenía un grupo, que era muy famoso, y ya, ya está grande, ya, ya se separa el grupo, y él sigue haciendo presentaciones, así como yo ahorita, pero ya, pues ya pequeñas, no tanto multitudinarias, ¿no? Ajá. Y este, y él dice, soy un ex famoso feliz, yo soy un ex famoso feliz, soy muy, muy, un ex famoso muy feliz. Ex famoso, ex famoso, ¿eh? Muy feliz. La verdad que, pues aquí en Mexicali, todos contentísimos, de tenerlos aquí al alcance, de poderlos contratar, de poderlos tener cerca, ¿no? Porque antes era algo como que, mmm, para que tiranos, esté en mi evento, entonces es una de las ventajas que agradecemos, hoy en día, eh, sin duda alguna, y a la pandemia, este, a lo largo de tiranos, has estado, como vocalista, solamente, eh, solamente una vez te ausentaste, ¿tenías algún proyecto, o qué fue lo que pasó, que dejaste un tiempo de ser el vocalista principal? No, fíjate Carolina, que, eh, ya ves que ahora, por ejemplo, sale un grupo, como, eh, el grupo de Karim León, las compañías llegan de volada, con el vocalista, y lo sacan del grupo, y lo lanzan, ¿para qué? Para, obviamente no pagarle a los otros integrantes, ¿no? Y, y quedarse con mayor dinero, el vocalista, y todo eso, en el 94, a mí me ofrecieron ser solista, dos compañías, me pagan mucho dinero, y por lealtad a mis compañeros, porque todos somos del Infonómico Kappa, empezamos el grupo juntos, y aparte, yo no me miraba, no me visualizaba, cantar sin mi, sin mi guitarra, como solista, o sea, me sentías protegido, si yo no canto con la guitarra, me sentía, ahorita ya no, ahorita ya me, se vuelvo como peces en el agua, ahorita ya, me siento Pedro Infante, Luis Miguel, cuando hago mis, mis presentaciones, pero antes, ni pensarlo, era, cantaba así como, la película de Pedro Infante, así, agarrándome, con todo, nervios, nomás, y eso, ¿no? 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 Ahorita ya le hago así, con la mano y todo, a punto cien de todo. ¿Esto así? ¿no? ¿Así? Sí, ya, 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 ahorita ya, ya me desenvuelvo, pero ni pensarlo, y, y dije que no, automático, automático, y este, yo ahorita pues ya lo estoy haciendo solista, por necesidad, por la pandemia, y, y jamás pensé, eh, ser, 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 ser solista, y ahora pues ya, ya lo, lo estoy desempeñando, ¿no? Eh, se me fue la pregunta, ahora en el avión se me fue a mí, ¿cuál era la pregunta? Sí, que dejaste como dos años, ¿no? Ah, bueno, no, no, me enfermé, me enfermé del 2001, al 2004, 2000, me enfermé de una enfermedad muy fea, que se llama, principios de trastorno de pánico, me daba miedo subirme al escenario, ¿qué? ¿es en serio? Me daba miedo, pánico, ¿y para entonces ya había pasado todo, de estar en siempre? ya había pasado todo, y me salí, y este, en el 2002 me salgo, y meto a Jerry Demara, en paz descanse, aquí, un gran saludo ahí a la familia, es sin duda, otro talento, este, de Vaya Mexicali, de Mexicali, que se nos adelantó también, sí, este, meto a, a mi amigo Jerry, lo meto al grupo, después, no sin antes decirle a, a Abel, a Abelardo Puentes, y que nos desprecia, nos despreció a los tiranos, aparte de Abel, ¿alguien más se ha dado el lujo de despreciar? no, es el único, es el único que nos va a despreciar, es el único, a mi amigo, que mi esposa no me dejó, así mi, no estaba casada, no estaba casada, no estaba casada, no estaba casada, no, pero amigo, yo sé que me voy a casar, y no me voy a casar, híjole, pero pues no sé con quién andaba ya, no, no, yo sé que me voy a casar con Carolina, Dios me dijo, fíjate, desde el día de hoy, que tremendo, que yo le digo, cómo es posible, pero a veces cuando no estás en tu momento, no estás y no saben las cosas, pero sin duda alguna, pues, todavía le reclamo, tengo un lugar todavía, somos cuatro ahorita, todavía le reclamo, sigue durmiendo en el sillón, jajajaja, jajajaja, pues atacan los marcianos, jajajaja, sí, este, y, y me salgo del 2002, y vuelvo al 2004, ya fui a terapia, obviamente con un psicólogo, una psiquiatra, el psiquiatra te da pastillas, la psicóloga se encarga de, de darte, de sacar lo que traes dentro, sí, con escritos, con ejercicios de, de lectura y de, de escritos, como siete meses, para poder aliviarme, porque me daba, en cuanto empezaba la presentación, yo quería agarrar la guitarra y tirarla, y salir corriendo, y meterme al autobús de los tirados, sentía que me, que me iban a matar, no sé, este, le había pasado lo de Selena, lo del ballet, entonces este, me daba miedo, o sea, sentía, sentía pánico, o sea, subirme al escenario, y regreso en el 2004, compartimos un año, Jerry, y yo, y él sale en el 2005, y, y ya continúa hasta ahorita, ya, jamás me he vuelto a dar, esa, esa, del grupo original, ¿cuántos quedan ahorita? Todos nomás, dos, el baterista, mi compadre Ricardo, y yo, guau, no, pues mira, qué padre que haya, porque son, cuántos de trayectoria, más de 20, pero no sé cuántos, 34 años, acabamos de cumplir en marzo, 34 años, en marzo, 28, ay, qué barbaridad, oye Gustavo, y sin duda alguna, la pandemia nos vino a golpear tremendamente a todos, una de esas áreas fue en la economía, porque, pues sin duda, decimos los músicos, ¿no? Se acabaron las presentaciones, porque se acabaron las fiestas, porque cerraron los salones, porque la gente tiene que estar en casa, y la cadenita, ¿no? En tu caso, o sea, ¿cómo, no pensaste en algún momento decir, ah caray, me pongo a hacer otra cosa, porque, porque esto de la música, pues no se ve claro, en algún momento, aparte de la pandemia, pensaste en decir, ya, hasta aquí llegó con la música, o, o la música siempre te va a acompañar, ¿qué has pensado de esto? No, claro que lo pensé, de hecho, mi proyecto todavía, ya, si Dios quiere, en un mes, dos meses, voy a abrir unas tortas, ahí en, cerca de donde vivo, se van a llamar, tortas del norte, con la tela ese de tiranos, eso va a ser, y las tortas se van a llamar, con los nombres más famosos de tiranos, creí, la torta, la mil amarga, va a tener todo, salchicha, chorizo, Whitney, aguacate, carne, carne de puerco, pescado, va a ser una torta así, que va a tener estos camarones, este, pulpo, nada, le vamos a meter de todo, va a ser hasta la mil amarga, la torta, que no, pues tenemos que ir, a probarla, y pues este, con las canciones más significativas de tiranos, van a llamarse las, las tortas de, del norte, así, es que esta pandemia también vino a sacar la creatividad, ¿no? Sí, y el emprendimiento, ay, no, pues muchísimo éxito, por ahí vamos a andar, este, ya nos dices cuando, sí, la inauguración, yo creo que en un mes y medio, dos, en un mes y medio, muy bien, para estar muy al pendiente, ahí en las redes sociales voy a estar con, bombardeando con publicidad, y con, ahí tengo pensado unos sketchs que voy a hacer, ahí para, la gente de Ejido Puebla, que es donde vivo, excelente, ahí este, voy a, los voy a bombardear con mis ideas ahí, que se me ocurren cada rato, oye, Gustavo, ahorita, 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 este, que se ha tenido que, que se han tenido que adaptar muchas cosas, se entiende que ahorita hay muchos eventos chicos, reuniones muy familiares, que las serenatas, todo, ahorita te estás manejado, también es una opción más, tenerte a ti como, como vocalista, o como contratarte a ti para una serenata, un evento más chico, es otra opción que nos das a toda la gente también, Sí, claro, de hecho, como te mencioné, ese rato, jamás pensé en mi vida, cantar de solista, y es algo que estoy haciendo ahorita, y es de la forma que he estado sobreviviendo en esta pandemia, me ha ido muy bien, no me puedo quejar, sería muy ingrato de, de mi parte, quejarme porque he tenido bastante trabajo, he hecho muchas cosas que, obviamente los planes que tenía antes de la pandemia, han seguido, pero, cuando tenía, me quedé a media compra de un terreno, sin construir nada, y, si me iba a tardar a lo mejor, dos años, a lo mejor me iba a tardar cinco, seis, pero lo voy, lo estoy logrando, y, y no tengo nada más que agradecerle a toda la gente de aquí, de Mexicali, y de diferentes partes, porque ya he ido de solista a Michoacán, también, y a Chiapas también, entonces, agradecerle a toda la gente que, que me ha seguido dando trabajo, no tengo nada más que agradecimiento para ellos, y, y pues este, pues sí, me presento de solista, canto de todo, hago ahí un poquito de show, y, y, pero también, obviamente, tiranos se continúa, mañana vamos a, a, a Culiacán, mañana, todo ya, lo que son tiranos, vamos a Culiacán, vamos a la fiesta de uno de los integrantes de Enigma Norteño, que son admiradores de tiranos del norte, tocamos en la boda de uno de ellos, y, y pues mañana estamos allá, y el sábado también tocamos en dos eventos, ya como tiranos. tiranos sigue definitivamente, este, ahorita están las redes sociales, te podemos encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, tiranos del norte, Gustavo Cota, este, entonces, ahí vamos a compartir las redes sociales, antes de despedirnos, me gustaría saber, ahorita, a quién admiras, porque yo sé que está Cristian Castro, yo sé que ahí nos vimos en, en el concierto, y, pues ahí estábamos todos aplastándonos, y Gustavo, este para atrás, primero yo, ¿qué admiras de Cristian Castro? me llama la atención, este, tú en el género norteño, este, tu estilo de voz, pero veo que te gusta también, este, mucho, ¿qué será? Lo romántico, lo romántico, sí, me gusta mucho lo pop, lo de Cristian obviamente, pues obviamente la, la, la voz, la voz este, tan impresionante que tiene, al igual que, que la de Abel, se lo he manifestado muchas veces, es difícil encontrar a alguien que cante, tan impresionante como, como Cristian, y Abel canta igual de impresionante, yo creo que hasta más, porque la última vez que, que estuvo en la casa, se aventó un grito que, que ese sí me dejó, más impresionado todavía, alguien lo debe haber pisado, y este, la voz, y obviamente que las canciones están bellísimas, pero de él pues obviamente, pues no, no admiro nada, o sea que, no, dejémoslo en su voz, sí, sí, es únicamente la, la voz y, y las canciones tan bonitas, ah mira que bonito, algo que le quiero decir a la gente, antes de, de despedirnos, que los vamos a despedir, aprovechando que están aquí los dos, con un pedacito de la de amiga, ah como no, me gustaría escucharlos cantar juntos, pero algo que le quiero decir a la gente, este, antes de despedirnos, a la gente, a tus, muchos, eh, andan por ahí, que tuvieron club de fans, que, fieles seguidoras de los tiranos, que todavía siguen, este, algún mensajito para, a ellas, agradecerle, simplemente porque, pues este, son incondicionales, y son demasiados años, y, y todavía, a través de las redes sociales, nos seguimos encontrando, toda la gente, de hace muchos años, que nos apoyó, agradecerte a ti, la entrevista, a tu esposo, a Abel, también su, su amistad, y este, que me haya invitado, y a toda la gente mexicali, como les digo, no tengo nada más que agradecimiento, porque, pues en esta pandemia, donde me encontraba, con 200 pesos en la bolsa, mirando la televisión, y, y me habla uno de mis clientes, habituales, y me dice, te voy a pagar, este, porque cante las mañanitas, nomás, es todo lo que traigo en la bolsa, pero te lo voy a dar, y, se me ocurre, en ese momento, grabarlo, dije, no voy a cantar las mañanitas, no voy a llegar, cantar las mañanitas, y págame, ya me voy, a mi casa, me quedé cantándole, como ocho canciones, por eso se me ocurrió, la serenata de las ocho canciones, me quedé cantando, las ocho canciones, y me transmití en vivo, y tuve un éxito, rotundo, de likes, y de comentarios, y de inbox, de cuánto cobraba, y de ahí surgió la idea, a raíz de Ida, empecé, ya compré mi propio audio, ya tengo mis propias bocinas, mis propios micrófonos, algo que no había hecho, ni antes de la pandemia, wow, definitivamente, todo sirve para crecer, todo sirve para crecer, aquí lo importante, yo creo que es, estamos en el hoyo, y al tener el duelo, pero luego voltear, ok, que sigue, cómo puedo salir de aquí, y más, pues que tienes una familia, muy bonita, te vio un chiquito, entonces, es de admirarse, si lo pudiste hacer, digo, a los 13 años, que un chamaco, este, y que no le daba miedo, subirse a los camiones, que te va a detener, verdad, ahorita, que te va a detener, tengo que devolver a los camiones, pasa otra pandemia, me tengo que devolver a los camiones, me devuelvo, te devuelves, eso, así se habla, yo creo que eso es de admirar, este, y aprendemos mucho de todo eso, y te agradezco mucho, Gustavo, esta entrevista, la verdad, me la pasé muy bien, salud, 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 una gotita, de agua, tengo mucha sed, vengo del gimnasio, vengo del gimnasio, y sin comer, este, porque, yo que le prometí una pizza, no, 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 para salir con un kilo menos, en la cámara, porque me empecé en la mañana, 90, y ahorita me empecé, 89, ya, ya está listo para la entrevista, pero sin comer, sin comer, y con una hora de cardio, excelente, no, pues ya nos sentimos con culpa, si, si, o aquella silla, no sé, donde quede mejor, aquí, ¿me quedo aquí? si, ok, me voy a mover, ah, ah, para el micrófono, tu empiezas, ahora de cómo lo grabamos, ok, tu cariño, para mí, es suficiente para sobrevivir, no te pediré que sientas un amor, de nada servirían las palabras, me ilusioné, creyendo que de mí, tú te enamorarías, y no fue así, jamás eso pasó, yo para ti, soy un amigo más, déjame estar, junto a ti, por favor, amiga, si, mi amor, no sirvió, para ti, amiga, ¿qué puedo hacer, para que, tú algún día, me quieras, sabes, adiós, cada noche, yo le pido, te quieras, te quieras, te quieras, ay, qué bonito, qué bonito, muchísimas gracias, a ver, muchísimas gracias, te deseo lo mejor, te deseo mucho éxito, que siga habiendo mucho trabajo, que sigas cosechando más éxitos, felicidades por tu gran trayectoria, por tu gran historia, igual a todo el grupo de tiranos, de verdad que se les desea lo mejor, estamos muy agradecidos de tenerte aquí, de contar con tu amistad, de ponerte a conocer, y pues nuestra admiración siempre, y muchas gracias, gracias, gracias a ustedes, gracias, gracias a ustedes también, por habernos acompañado, y nos vemos en otra entrevista, gracias, ¿desde allá acá? sí, ¿qué sería de mi vida, si tú me dejaras, qué sería de mi vida, si tú te marchiaras, qué sería de mi vida, amorcito de mi alma,